L-U-L-I Luli Pampín Pronto pronto sabes que ha nacido un pequeñito Hace frío y es chiquito dime quien lo abrigará Llama llama la gallina La gallina no Llama llama la gallina La gallina no 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 Pronto pronto sabes que ha nacido un pequeñito Hace frío y es chiquito dime quien lo abrigará Llama llama al conejo El conejo no Llama llama al conejo El conejo no 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 Pronto pronto sabes que ha nacido un pequeñito Ha nacido un pequeñito hace frío y es chiquito dime quien lo abrigará Llama llama la jirafa La jirafa no Llama llama la jirafa La jirafa no 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 Pronto pronto sabes que ha nacido un pequeñito hace frío y es chiquito dime quien lo abrigará Llama 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 más Llama llama al pingüino Llama llama al pingüino El pingüino no 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 Llama llama al pingüino Pronto pronto sabes que ha nacido un pequeñito hace frío y es chiquito dime quien lo abrigará Llama, llama la ballena La ballena, no Llama, llama la ballena La ballena, no, no, no Pronto, pronto, ¿sabes qué? Ha nacido un pequeñito Hace frío y es chiquito Dime quién lo abrigará Llama, llama el elefante El elefante, no Llama, llama el elefante El elefante, no, no, no Pronto, pronto, ¿sabes qué? Ha nacido un pequeñito Hace frío y es chiquito Dime quién lo abrigará Al burrito y al rechama Abrigo le dará Con el burrito, calentito estará Con el burrito, calentito estará Si te gustó este video, dale al like Si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Podés escuchar o descargar mi nuevo CD En todas las plataformas digitales Pásate por la web lulipampin.com Y mis redes sociales Donde encontrarás sorpresas inéditas No te olvides de activar la campanita 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 No te olvides de activar la campanita